¡Calma muchachos, calma! ¡Sin Lorenza! ¡Sin Lorenza! ¡Sin Lorenza! ¡Sin Lorenza! ¡Sin Lorenza! Mi nombre es María Magdalena Rico Arguello y soy de Cundaito, Lima. Llegué aquí hace 31 años a Villa Meses. Esto fue una toma de terreno. Nosotros vivíamos en el centro, en unas situaciones infrahumanas, en un inquilinato, donde siempre teníamos la cocina, la estufa, la cama, todo en un solo sitio, entonces por eso nos organizamos unas familias y decidimos tomarnos este terreno, que todavía está en conflicto, no sabemos de quién es. Siempre hemos estado acá luchando por conseguir las cosas, los servicios, el agua fue un conflicto terrible todavía, organizando las calles, pero por propios recursos, por propio trabajo de nosotros. El alcalde ni el gobierno, nadie ha querido intervenir a prestarnos ayuda para acá, para tener esta situación. Pero sí pagamos impuestos. Acá el gobierno nos cobra impuestos por la vivienda, porque no sabemos la razón, todavía no la sé, y no le invierten al barrio. La plata que nosotros damos no nos la devuelven. La presencia estatal en Soacha ha sido más bien mínima. Soacha es un municipio con unas limitantes institucionales que hacen que su administración municipal no tenga la capacidad suficiente para atender y resolver los múltiples conflictos sociales. La presencia institucional se presenta desde la lógica militar, policiva, de restricción de derechos, pero también la lógica vertical de cooptación de las comunidades a través del engrosamiento de redes clientelares y terceros, redes de informalidad, que son en últimas las que sostienen la economía del municipio. No hay un Estado fuerte en cuanto garantice los derechos de la ciudadanía, sino que se expresa única y exclusivamente en policía, en ejército, en organismos de inteligencia, que poco hacen incluso para cumplir sus deberes que son inherentes, es decir, porque en el territorio lastimosamente siguen habiendo organizaciones irregulares, el problema del microtráfico ha aumentado. Mientras esta ecuación no se resuelva, pues los problemas estructurales de Soacha van a seguir acrecentándose y también, pues, obviamente las organizaciones y el delito seguirán aprovechando las redes de pobreza que están presentes en el territorio. Pero mire que ese día yo le cogía la mano a Daniel porque el señor Pedro Gámez para hablarlo directamente, que él fue a recogerlo a la casa, se asomó por la ventana y yo le decía, ay, Daniel, usted se va a ir con ese señor, dice, mami, tranquila, él es el que me va a ayudar con el trabajo. ¿Quién era él, doña Gloria? Pues era un exmilitar y, pues, él vivía allá en el barrio donde nosotros vivíamos. Dice, mami, ya está todo listo, yo solamente voy a ir a llevar la hoja de vida. Entonces, se arrodilló, yo le di la bendición y yo como que no lo soltaba de esa mano, era como una intuición de mamá que parecía que era como la última vez que nos íbamos a ver. Me dijo, mami, no te preocupes que yo voy a cumplir esa promesa y es lo que voy a hacer, voy a conseguir ese trabajo y para que no vuelvas a trasnochar, yo me hago cargo de las cosas de la casa y, sin embargo, ese momento fue tremendo porque, pues, imagínese, como que intuición de mamá que ya no lo iba a abrazar más. El papel de Gámez, de acuerdo con la sentencia, era escoger a los jóvenes que luego harían pasar como guerrilleros. Los trasladaba con falsas promesas de trabajo desde Soacha a la ciudad de Ocaña. Allí los disfrazaban con camuflados, los torturaban antes de asesinarlos y finalmente los desaparecían. El viernes a las once y media de la mañana, antes de que a él lo mataran, llamó a mi hija, dijo, Daniel, dice que hablaba como una voz entrecortada, como cuando uno está cansado. Le dijo a mi hija, no, no, Angie, si usted supiera, no puedo, no puedo, dile a mi mamá que yo la quiero mucho y que no le voy a poder cumplir lo que yo le prometí. Eso pasó el viernes, a las once y media de la mañana. El sábado llega Pedro Gámez a las ocho de la mañana a la casa y golpeó y salió mi hija mayor. Y dijo, oiga, aquí sí está Daniel, cómo es descarado este hombre sabiendo qué había hecho con Daniel. Vino a preguntarlo. Y entonces mi hija le contesta, dice, pero usted cómo es descarado, usted cómo viene a preguntar por mi hermano y viendo que usted fue el que se lo llevó. Y llegó y agachó la cabeza con una sonrisa de oreja, se volteó y se fue. Yo duré ocho meses buscando a Daniel. Y así pasó el tiempo, después nos habíamos conocido con otras vecinas que también se le llevaron a otros muchachos. Este cabo bogotano que entró a la milicia ganándose un millón de pesos, decidió gritarle a la justicia desde el año 2007 que varios coroneles de la república se aliaban con paramilitares para asesinar civiles y vestirlos de guerrilleros. Habló con la cúpula del ejército, con el ministro de defensa de la época y con el propio expresidente Álvaro Uribe. También le contó su situación a Naciones Unidas. Pidió la baja, pero se la negaron. Si en el momento que yo comenzó a denunciar en el 2007, si hubiera hecho algo, lo de su hacha no hubiera pasado. 4.000, 4.500 personas inocentes que fueron asesinados a sangre fría por personal del ejército colombiano a lo largo y ancho del país, entre el 2002 y el 2008, simplemente con el propósito de inflar, incrementar las cifras de bajas en combate, dar una impresión falsa de éxito en la lucha contra las guerrillas. Esto durante la administración del presidente Uribe. Pero no solo eso, sino que matando a estas personas inocentes a las que luego de matarlas se les vestía como si fueran combatientes, es decir, guerrilleros, y se les colocaban las armas y ejecutados a sangre fría. Y ni siquiera arrestados, sino que engañados con la oferta de un contrato, de un trabajo, gente pobre, gente muy humilde, o personas que vivían en las calles. Incluso hay casos de personas con deficiencias mentales serias. Su mentalidad era de un niño de 8 años que nunca pudo aprender a leer ni a escribir. Mi nombre es Luz Marina Bernal. Soy una madre de Soacha. Cuando llegamos acá, el ejército inmediatamente acordonó toda la zona, lo militarizó todo, la loma, eso no se podía entrar, y encerraban a las familias que estaban acá. Y les quemaban los cambuches que hacían, la ropa, las cobijas, lo que tuvieran, hasta las ollas. Los coyeron con todo su trasteo, con sus camas, lo que pudieron agarrar. Y se los llevaron para el Perdomo, y les daban patadas, y les decían que eran unos comunistas. Me duele, ¿verdad? Comunistas, ladrones. Fue complicado esa situación. Y pues se llevaron a algunos muchachos presos, hombres presos. Nos tocaba ir a llevar comida. O sea, no habían hecho nada. No habían hecho nada, solo recuperaron un terreno. Que además, como somos colombianos, tenemos derecho a una vivienda digna. Y el gobierno no nos lo aprobé. Estábamos reclamando eso. Solamente eso, no era más. Y se los llevaron pesos. Es un dolor que uno tiene acá, y se acuerda, y siempre es pesado. Salieron los muchachos, siguieron los atropellos. Una vez con un revólver amenazando a una señora acá, ella pues, uno al final, con el tiempo se le quita el miedo. Y le toca enfrentarse a la policía, al que sea, al ejército, y pelear. Porque es que, si no se hace así, no logramos nada. Nos toca quitarnos el miedo, dejar el miedo a un lado. Y si nos toca morirnos, pues nos vamos a morir. Pero tenemos que conseguir las cosas que necesitamos. Es que no estamos pidiendo, no se pedía nada, solo la vivienda, una vivienda, un techo. Habemos muchos que todavía no acordamos de esos atropellos que se hicieron. El conflicto bajó, y de pronto también nosotros nos dejamos llevar por esa baja intensidad. Y eso es lo que les pido a mis soldados. Vamos a hacer un ejército inquebrantable. Reentrenar todo mi ejército, ese ejército de los colombianos. Reentrenarlo, que los soldados nuevamente encojan la dinámica de lo que estamos viviendo en el país. El conflicto armado colombiano tiene una connotación de clase. Y son los hijos de los trabajadores y los desamparados en Colombia, los que engrosan las filas del ejército nacional. Y son los hijos de los campesinos pobres, los que hacen parte de las filas de las organizaciones guerrilleras. Por tanto, es un conflicto entre hijos de los pobres de Colombia que beneficia a unas élites que han hecho de la guerra su negocio. Entonces, por eso es muy fácil encontrar en el sur de Bogotá los casos de reclutamiento forzado, las ejecuciones extrajudiciales de falsos positivos, el asentamiento de grupos armados irregulares, etc. Pero en el norte de la ciudad, donde están los hijos de las élites, pues en efecto allí no hay militares haciendo batidas y reclutando a los jóvenes a medianoche. Entonces, es importante tener la connotación de clase para entender estas dinámicas de segregación de la juventud y su aprovechamiento para la guerra. Sin entender esto, es difícil comprender los alcances del conflicto en Colombia. Presento a la familia de Popeye nuestras sentidas condolencias. O sea, hoy ha muerto un colombiano. Haya pasado en su vida lo que haya pasado el Ejército Nacional, en cabeza de su comandante del Ejército, que estuve también comprometido en la lucha contra el narcotráfico en ese año 93. Decirle que lamentamos mucho la partida de Popeye. Yo siempre tenía la esperanza de que Daniel estaba vivo. Y sí, efectivamente mis hijas comentaron de que ya les habían llamado y que Daniel estaba en Ocaña, enterrado como un NN. Pero en ningún momento yo pensé que había pasado, dice que el Ejército era que había hecho esas cosas. Integrantes del Ejército engañaron y reclutaron con falsas promesas a jóvenes para luego asesinarlos y presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate. He estado en un batallón hablando con personas que están detenidas por haber cometido falsos positivos, por haber denunciado el armamento, un armamento que se dice comprado, un armamento en el cual se sacaban facturas para colocarle este armamento a los chicos y hacerlos pasar como falsos positivos, un armamento en el cual se paga muchísima plata cuando en realidad esa plata no la pagan, cuando en realidad ese armamento es el armamento que se le quita a la guerrilla. Es una plata que va para el bolsillo de los grandes. Esto me dolió porque lo escuché de un alto mando que está detenido, un alto mando que se atrevió a hablarnos hace poco. Que pagaban millón quinientos por cada uno, les daban ascenso, vacaciones y todo eso. Pero eso lo supe fue con los días de que ya encontré a mi hijo, porque quién iba a imaginar que había sido el ejército que los había matado, no sabía. Que todavía ya hay más niños enterrados. De pronto sus mamás ni siquiera saben dónde están esos muchachos ni nada. Entonces nosotros lo que estamos haciendo ahorita es invitando a más madres, a más familias de víctimas que no han querido denunciar. El reclutador de los jóvenes, es decir, quien los llevó a la muerte bajo engaños, identificado como Pedro Antonio Gámez Díaz, fue condenado a 39 años de prisión. Era un tema muy cínico, muy bajo y en ese orden, solo por unos permisos, por una simple recompensa, provocaban la muerte de unos jóvenes. Y en las cosas que lo dejan a uno aterrados de este tema, es que, por ejemplo, estuvieron involucradas 33 brigadas del ejército. Esto no fue ni un policía, ni dos soldados, ni 16 soldados, ni 17 soldados. Fue una máquina criminal montada desde adentro de las fuerzas militares con la finalidad de aumentar el conteo de cuerpos, mostrando así supuestos resultados en la política de seguridad democrática. Mi hermano, usted lo que tiene que hacer es vaya, saque unos tipos del arfiteatro, uniformelos y preséntelos como resultado. Un año después, en 2006, el coronel Rincón fue trasladado a la brigada móvil número 15 con sede en Ocaña, norte de Santander, como oficial de operaciones. Allí, entendió que los falsos positivos eran necesarios para que no le llamaran la atención por resultados operacionales. Cuando el señor está abriendo, yo le meto una patada a la puerta, la forzo, la abro, inmediatamente veo al señor, yo le disparo. Según el soldado, el campesino fue sacado de su casa y vestido como guerrillero por el propio Teniente Flores. Él y sus compañeros fueron premiados por el falso positivo. Sabíamos que si esa persona en ese momento se encontraba sin vida, eso iba a ser un meritorio permiso para la unidad. La unidad saldría de permiso 15 días. Nosotras, las madres, hermanas y esposas de los falsos positivos de Soacha, estamos trabajando, estamos haciendo una unión de dolores. Esto no es una unión de saberes. El pasado 27 de febrero, Humans Rights Watch reveló un listado de los nuevos comandantes del ejército, nombrados por el gobierno Duque, que estarían implicados en casos de falsos positivos y otros abusos. Sin embargo, el presidente Duque lo que ha hecho hasta ahora es invocar principios generales, sostener que su gobierno está del lado de los derechos humanos y que no se van a producir violaciones a los derechos humanos, lo cual está muy bien, pero en los hechos prácticos no se desentiende, no condena, no rechaza una política que es muy similar a la que se impulsó durante el gobierno del presidente Uribe y que concluyó con a lo menos cuatro mil civiles asesinados en Colombia pretendiendo que se trataba de combatientes, víctimas inocentes. En gran medida, Juan Carlos, este problema se debe a que hay varios militares al más alto nivel que tienen antecedentes en falsos positivos, que tienen investigaciones en falsos positivos. Por ejemplo, el jefe del ejército, Nicacio Martínez. El primer escándalo en el que apareció el nombre del general Nicacio Martínez fue el revelado por el de New York Times. El diario estadounidense sacó a la luz un polémico formato que sugería que desde el comando del ejército se estaba promoviendo el regreso de los falsos positivos. El general Nicacio Martínez ha llevado estas tareas con lujo de detalles. Él tiene una trayectoria que ha sido destacada. El ejército bombardeó un campamento de las disidencias de las FARC, donde además dejaron de baja guerrilleros. También murieron más de 14 menores de edad. Un pelotón armado del ejército fue designado para custodiar esta pared blanca en la calle 80 con carrera 30 diagonal a la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba de Bogotá. Debajo de la pintura blanca, un grupo de jóvenes de 11 organizaciones sociales dibujaron los generales investigados por los denominados falsos positivos como parte de una campaña para hacer visible crímenes de Estado que están siendo documentados ante la Jurisdicción Especial de Paz. El mural que estaba casi terminado por los jóvenes tenía el número de los casos de falsos positivos que se han presentado en Colombia y abajo los rostros de los altos oficiales del ejército con el número de casos supuestamente atribuidos a esos generales. Sin embargo, el muro no quedó terminado porque entre un grupo de policías y de militares frenaron la obra y con baldes de pintura blanca empezaron a tapar rápidamente los rostros de sus generales. Toda la vida yo viví sufrido la represión de la policía desde que yo era pequeña. A mis hermanos se los llevaban presos sin tener ninguna causa. Entonces yo he sentido eso. No es necesario, no es necesario tanto ejército, tanta policía, tanta gastadera de plata. Yo pienso que la guerra es una manera, se la inventaron para la corrupción, para lavar plata, para justificar la riqueza de muchos ricos y seguimos acá igual de pobres a nosotros. ¿Para qué nos sirve el ejército y para qué nos sirve la policía? O sea, nos toca es pelear nosotros mismos contra colombianos contra colombianos y se tapa la cara para justificar la tortura, la desaparición, la policía siempre ha desaparecido, siempre ha torturado, el ejército es lo mismo, es una plata mal invertida. Cuando se disponían a confrontar a Santos por su supuesta responsabilidad en los crímenes de los jóvenes asesinados por el ejército, las madres fueron amedrentadas. una gente que lo acompañaba nos amenazó que teníamos que irnos de ahí, nosotros simplemente queríamos como madres de Soacha mostrarle a los 16 jóvenes que fueron ejecutados en el caño norte de Santander y donde muchas veces le solicitamos a él que nos explicara que era lo que había pasado con cada uno de ellos pero él huyó incluso hasta renunció. Santos se desempeñaba como ministro de defensa cuando los jóvenes del caso falso positivos fueron asesinados por el ejército colombiano en la localidad de Soacha a kilómetros de la capital Bogotá para ser mostrados como guerrilleros dados de baja. Y es que el ministro Santos en su defensa ha salido a decir que cuando él se enteró de la ocurrencia de los mal llamados falsos positivos se tomaron las decisiones y se dieron las órdenes precisas para que no siguieran ocurriendo y resulta que lo que el ministro aduce en su defensa es precisamente su condena porque esto lo que quiere decir es que era un delito controlado. Cuando se dio la orden de que no siguieran ocurriendo no siguieron ocurriendo tiene que haber responsabilidad de quien se inventó la política de recompensas que es el ministro Camilo Espino y de quien no hizo absolutamente nada ni tomó ninguna de las decisiones para evitar que pasaran los mal llamados falsos positivos. Y en ese país la Fiscalía General archivó la investigación contra el presidente electo Juan Manuel Santos por los casos de ejecuciones extrajudiciales o los llamados falsos positivos. Nos parece inconcebible que una persona que estuvo como ministro de defensa cuando empezó el problema de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales venga a decirle a la juventud de Soacha que les va a brindar un futuro seguro. ¿Cuál futuro? El de las fosas. Soy madre de Jaime Steven Valencia Sanabria un niño de tan solo 16 años que con engaño fue llevado a Ocaña Norte de Santander. Allí la Brigada Móvil 15 del Ejército lo asesinó. No es solamente por los 18, 19 muchachos de Soacha. No. Mi lucha es por más de 10.700 crímenes de lesa humanidad que se encuentran en la total impunidad. Los tenemos en todo el país. Entre los años 2002 y 2010 según la Fiscalía hubo 5.700 asesinatos que las fuerzas militares presentaron como muertos en combate. Son las madres de Soacha mujeres colombianas que recorren el mundo representando Antígonas Tribunal de Mujeres la tragedia de Sófocles siempre actual. Exigimos justicia por nuestros hijos asesinados en el operativo de los mal llamados falsos positivos. Mi nombre es Luz Marina Bernal Parra madre de Faire Leonardo Porras Bernal joven de 26 años de educación especial desaparecido el 8 de enero del 2008 por el Ejército Nacional de Colombia asesinado el 12 de enero del 2008 en Ocaña Norte de Santander por la brigada móvil 15. A mí muchas personas me dicen que si no me da miedo hablar de esto les digo no ya no me da miedo ya no ya no me da miedo porque alguien tiene que hablar de esto y si no lo hacemos nosotras entonces ¿quién malos va a hacer? Del gobierno no esperamos ninguna ayuda indemnización no de eso no se habla todavía. Estas mujeres son la memoria viva de un país que vive en guerra desde la década de los 60 la posesión de la tierra y el reparto de la riqueza viene enfrentando a gobiernos y grupos paramilitares con la guerrilla en una lucha que se complica y se enreda con la entrada en escena de narcotraficantes y bandas criminales. ¿Por qué sucedían estas cosas? Es muy sencillo en Colombia existe o existía el famoso Plan Colombia donde Colombia recibía una cuantiosa cantidad de dinero internacional para que acabaran o combatieran el narcotráfico el paramilitarismo y las guerrillas pero como en Colombia no habían enfrentamientos en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se gestó de coger a los jóvenes de bajos recursos y presentarlos como bajas legales en combate no solamente con los jóvenes de los barrios aledaños a las ciudades se inicia con gente campesina gente afro gente raizal palenquera y de esta manera empezaron a presentarse en grandes resultados de parte de muchas de las brigadas a lo largo y ancho del país hasta que llegaron al municipio de Soacha y allí en un comienzo se llevaron 16 chicos pero realmente el monto del caso de Soacha es una aproximación casi de 100 personas violencia sin pausa que ha dejado más de 200.000 muertos las madres de Soacha representan el valor el valor de un símbolo digamos que desde el estado no solamente se ha condenado a la juventud a la guerra sino al recorte progresivo de derechos estamos en una coyuntura bien importante del país el paro nacional que es justamente eso que esa generación que ni estudia está luchando por la universidad pública pero también es una generación que no trabaja porque más del 50% de nuestra economía es informal lastimosamente este país está en manos de un sector terrateniente improductivo y de un capital financiero que no reinvierte sus multimillonales ganancias en el país y que por ello ha condenado a nuestra juventud a la informalidad y la precariedad entonces obviamente la guerra se presenta como una oportunidad para ascender y escalar socialmente y pues alrededor de la guerra pues hay unas economías tanto legales como ilegales que subsisten pero mientras estemos condenados a la guerra por un lado a la corrupción y al saqueo del estado por parte de las mismas élites es muy difícil que nuestro país pueda avanzar en febrero del 2011 Raúl Carvajal de 63 años estacionó su camión modelo 73 en la plaza de Bolívar y expuso sobre el capó y expuso sobre el capó el cadáver de su hijo usted quisiera contarnos un poco quien era su hijo mi hijo era un suboficial del ejército que tuvo que irse a pagar el servicio militar porque pues no tenía trabajo yo no tenía para dar el estudio me llamó el 20 de septiembre de 2006 me dijo esto aquí está muy feo a mí me mandaron a matar dos muchachos para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate yo no los quise matar yo me voy a retirar según el señor Carvajal ese hijo que exponía en público era uno de esos buenos militares que se había opuesto a participar en este sangriento crimen de matar gente inocente y hacerla pasar por guerrilleros según él sus compañeros lo asesinaron por eso y llamaron a mi casa que lo habían matado en el batallón en el Tarra en un combate no lo mataron en ningún combate eso fue un supuesto combate que hicieron me dijeron que no lo iban a entregar porque ellos querían desaparecer los restos entonces yo yo comencé a reclamar que tal que no sé y fui me enojé en el batallón a lo último dijeron que sí me lo iban a entregar como a los tres días me lo llevaron allá pero estaba señales de estar torturado de estar amarrado de pies y manos y estaba torturado la particular manifestación de este padre adolorido duró poco pues las autoridades trasladaron el cuerpo a medicina legal y el camión a un solar lejos de la plaza sin embargo Carvajal siguió allí y se encontró con el ya expresidente Álvaro Uribe ojalá le mataran un hijo a usted para que usted supiera lo que duele lo que duele la muerte de un hijo cuando un hijo es bueno pero ustedes son un asesino porque si ustedes no tuvieran que ver con el asesinato de mi hijo si esto hubiera pasado ustedes hubieran dejado que se investigara y yo personalmente a usted le entregué una carta en la finca en Uérrimo sí o no se la entregué en junio de 2009 la fiscalía le imputó cargos por falsos positivos al coronel Álvaro Diego Tamayo ex edecán del presidente Álvaro Uribe y comandante del batallón Santander con sede en Ocaña Norte de Santander cuando fueron asesinados los 18 jóvenes de Soacha Cundinamarca hoy algunas madres de los jóvenes muertos se enteraron que hace un mes el coronel Tamayo quedó libre luego de la confesión de los militares implicados en la desaparición de su hermano y quienes lo hicieron pasar como guerrillero Cecilia Arenas pudo cerrar uno de los capítulos más dolorosos de su vida mire yo tengo familiares que son militares cuando sucedió esto lo primero que ellos me decían era ya gordita por favor callada no vaya a decir nada el ejército es una institución demasiado grande y tú no te puedes meter con ellos ya los mataron ya listo así se quedó pero no esa no es la lucha la lucha es destapar todos estos crímenes que se encuentran en total impunidad y que siguen ocurriendo seguir mostrando como el ejército nos quieren callar como las grandes nuestras grandes cabezas se quedan calladas y es la pregunta de nosotros quien dio la orden hoy se encontraron cara a cara cuatro madres de víctimas de falsos positivos de Soacha y el expresidente Álvaro Uribe Vélez en una fallida audiencia de conciliación por injuria y calumnia contra el hoy senador Uribe se negó a reconocer que fueron falsos positivos que hicieron parte de una política de estado llamada seguridad democrática él dijo que pues realmente no lo podía hacer el texto redactado por el propio expresidente y leído ante los periodistas fue discutido durante una hora él no quería mencionar el nombre de los hijos de las madres de Soacha asesinados nosotros no no entendíamos el por qué él no acepta que más allá de las 18 víctimas de Soacha hubo miles de madres que perdieron a sus hijos de la misma manera que fueron masacrados y presentados como guerrilleros dados de baja en combate Uribe ya había calumniado e injuriado la memoria de los hijos de estas mujeres en otro pronunciamiento como presidente el 8 de octubre de 2008 los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate no fueron a recoger café iban con propósitos delincuenciales iban con propósitos delincuenciales iban con propósitos delincuenciales iban con propósitos delincuenciales con tomates recibieron el expresidente Álvaro Uribe en el municipio de Soacha Cundinamarca tenga carácter tenga personalidad el presidente Uribe lo reconoce internacionalmente como el mejor de Colombia el ha llegado y eres al que vamos a recibir con aplauso mutuamente los moreís muchachos su gran esto es sin mentirosos 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 incrementos mentirosos 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 cuedo Hora silencio Obras son a pobres y no buenas razones hay ext�� los interrossos labrato ¡Fuera! 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 Hace once años salió Álex de mi casa, supuestamente para ver un trabajo que le había salido muy bueno. Álex, tristemente, se lo llevaron no para un trabajo, sino para matarlo. Él me lo mataron en Florida Blanca, Santander. Fue un crimen confesado. Los militares confesaron su crimen. En realidad era cierto. La sangre tira, y en este caso tiró muy duro. Logré sacar en limpio, logré mostrarle al mundo, a la familia y a la sociedad, de que Álex no había sido ningún guerrillero. De que Álex fue una presa fácil para ellos poder presentar un positivo. Mi madre muere, no alcanzó a ver justicia. Y yo sigo en la lucha. Ellas son las madres de los mal llamados falsos positivos. Durante el 2008, el Ejército Nacional asesinó a sus hijos, para luego presentarlos como falsos guerrilleros, y así demostrarle al país que el Ejército estaba ganando la guerra. Hoy, después de ocho años de lucha contra el olvido, y de que el país firmara la paz, las madres solo se preguntan una cosa, si los crímenes de sus hijos continuarán en el olvido, y de paso en la impunidad. Ante esto, las madres han decidido hacer lo que cualquier otro país hubiera hecho ante un crimen así. Decidieron crear un monumento, ubicado en el único lugar de Colombia donde les fue permitido construirlo, su propia piel. El duele, claro que duele, eso es doloroso, ese tatuaje, pero nada comparable con el dolor que llevo en mi corazón. Y ese tatuaje me dio como más fuerza a seguir guerreando y a seguir peleando hasta el fin de mis días. Cada una de ellas se convirtió en un monumento, uno que viaja a todas partes, que no se calla. Un monumento que no descansará hasta que el país no olvide que los falsos positivos ocurrieron, y que hay cientos de familias que merecen justicia. El monumento que quizás jamás se construirá, ahora existe. Y existe solo para que el crimen más atroz de la historia de este país no quede en el olvido. De teniente, me negué a participar en la política de falsos positivos. Desde teniente, jovencito, subteniente y teniente, me negué a participar en esta política. Entonces, quería dejar claro eso. Si a mí me pasa algo, no es porque yo esté en actividades irregulares. Por no hacer parte de las ejecuciones extrajudiciales, las fuerzas militares nos retiran sin la justa causa. Después del entierro, la nuera fue a mi casa, con la niña que tenía un mes de nacida. Y ella fue con... la llevó una señora que decía que era psicóloga del ejército. Y esa señora, al otro día, después del entierro, se desapareció con mi nuera. Y hasta el día de hoy no sabemos nada de eso. Sabemos que ella como que la amenazaron o alguna cosa o se la llevaron y la desaparecieron con la niña. Están matando a nuestros hijos, nuestra familia. Nos están matando a los campesinos. Nos declararon guerrilleros para podernos quitar las tierras y hacer de todo con nosotros. El ejército es muy bueno, pero tiene unos comandantes, unos pocos de asesinos. El ejército son nuestros hijos. Los paramilitares son nuestros hijos. Los guerrilleros son nuestros hijos. Los comandantes del ejército son hijos de los ricos. Los comandantes del paramilitarismo son hijos de los ricos. Los comandantes de la guerrilla son hijos de los ricos. Acabando con este pueblo, que eso es lo que han hecho Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos para podernos quitar las tierras a nosotros. Yo sé que a mí me van a matar mañana, pasado mañana, porque eso, 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 téngalo seguro. Pero ya yo, por ejemplo, tengo 73 años. Ya me dañaron la vida estos desgraciados. Ya yo que voy a tenerle miedo a ese infeputa, yo les digo en la propia cara. Porque se lo ha dicho a ellos, a Uribe o a Juan Manuel Santos. Y la gente le da miedo a hablar. Hoy mismo, ahora mismo, ahora mismo aquí, ¿sabe quiénes están hablando y que se están haciendo respetar? Los jóvenes. Los jóvenes se están despertando y tiene que ser así. Las comunidades haniest собственos conscientes. y que el pueblo loreez concesorRI tiene que ser así. Los jóvenes, hasta tener al penetración. Los jóvenes atent. Los jóvenes atentosesinanlos s 까ISS? Los jóvenes atentos sur los jóvenes. Fl legumes de alej bottleans. Los jóvenes atentos sonường. Los jóvenes atentos. Los jóvenes atentos defrecho. Los jóvenes atentos en gran cantidad. ¡Vamos! 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 ¡Maja! 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 Y ya estoy pensando en el mañana, ¿qué vamos a hacer? Mañana habrá que salir, mañana habrá que llevar la camiseta, mañana habrá que salir a gritar por nuestros muertos. Ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha y de resistencia. ¡Maja! 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 ¡Maja!